Saludo con una mano, saludo con las dos, saludo con los deditos y ahora te toca la voz. Vamos a prepararnos para escuchar un relato que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, que es el de la provincialización de Formosa. Para comenzar a recordar lo que había sucedido hace muchos años atrás, ¿se acuerdan cuando Leseño le contó para conocer más sobre la fundación de Formosa? Leseño en esa oportunidad le contó y le habló sobre Luis Jorge Fontana, cuando llegó a este territorio a bordo de un barco. Llegó a estas tierras que estaba poblada por los aborígenes y detrás de esos sucesos, de esos acontecimientos, fueron llegando más gente y así fue creciendo y se hizo cada vez más grande y el territorio nacional de Formosa se fue ya poblando. Bueno, entonces les voy a contar una historia de un pequeño niño llamado José y de su abuelo Ramón. El cuento se llama La valija de la memoria. A orillas del río Paraguay, en una pequeña casa, viven un anciano, don Ramón y su nieto José. Al abuelo le gusta sentarse por las tardes a tomar mate en su sillón y José juega a su lado. Un buen día de mucho frío, al que no pudieron salir al patio a jugar, quedaron adentro en su casita y abrieron una vieja valija que estaba guardada sobre el ropero. Juntos encontraron en el fondo de aquella valija una carta resquebrajada y amarillenta que contenía bellas historias que jamás podrían imaginar. Abuelo, abuelo, ¿qué dice la carta? ¿De quién es? ¿Me la contás? Despacio, José, no te apures, que te voy a contar. Había una vez un pueblo ubicado en la ribera del río Paraguay. Este mismo río que nos cobija aún hoy. Un cierto día los pobladores se dieron cuenta que necesitaban asumir la autonomía del lugar para comenzar a transitar los caminos institucionales con autoridades locales. Fue así como una mañana del año 1941, de aquellas que quedan en la memoria de las representantes del territorio se reunieron en la localidad de Pozo del Tigre. Organizaron una reunión a la que la llamaron Asamblea. No tuvo mucho éxito, pero sí fue el comienzo, la base del futuro de la provincialización de esta tierra. El pueblo organizado estaba representado por un grupo de vecinos y tenía un presidente, el señor Vicente Arcadio Salemi. Allá por el mes de enero del 55 promovió una campaña a favor de la provincialización. En ese mismo tiempo, un hombre formoseño, el Teniente Coronel Martín Martínez, ocupaba un cargo en el gobierno nacional a quienes los vecinos le pidieron ayuda para lograr su meta. Y el Teniente Coronel, escuchando a la gente del territorio, se comprometió a apoyar las gestiones. ¡Ay! Y así, tras los hechos, el poblado comenzaba a organizarse. Formaron una comisión para la provincialización integrada por personas de estas tierras. Este episodio fue de gran importancia para la historia de nuestra provincia y nunca antes había acontecido. Todos se pusieron de acuerdo, necesitábamos la provincialización. Elaboraron un petitorio y viajaron para presentar en Buenos Aires ante el gobierno nacional, donde exponían el deseo de ser provincia al presidente Juan Domingo Perón. La alegría de aquellos que viajaron fue inmensa porque la respuesta fue positiva a su petitorio y así va a gestarse la identidad formoseña. Transcurrió el tiempo, pero todo este episodio llegó a su punto cúlmine, un 28 de junio de 1955, cuando se promulga la ley número 14.408, por la cual se dispuso la provincialización del territorio de la provincia de Formosa. Pasaba así Formosa a considerarse un estado federativo, autónomo. Esto significa que Formosa nace a la vida institucional en su carácter de provincia. Pero esta es sólo una parte de nuestra historia. ¡Qué hermosa historia, abuelo! ¿Quién escribió la carta? Yo, José, expresó el abuelo. Yo en ese entonces fui un joven formoseño y estuve en aquellos gloriosos momentos. ¿Y para qué la escribiste, abuelo? Ay, José, para no perder la memoria de uno de los momentos más gratos de mi vida y para no olvidarme. Y así hemos escuchado esta hermosa historia de la provincialización de Formosa.